listo. Bueno, buenas noches, estamos aquí en en Agile Artesano y hoy con Francisco Sepúlveda, Francisco Sepúlveda de... ¿Cómo es que es tu marca? Que se me olvida, Francisco. Xay. Xay, dice. Bueno, Francisco, el otro día estábamos con el grupo de iniciativas charlando y bueno, han sido muchos los aprendizajes de este último año. ¿Nos quieres contar un poquito sobre eso? Sí, claro. Bueno, nosotros arrancamos de no mover nada, pues bueno, prácticamente nada en redes, ni tener una página web, a poder lograr una red de ventas, una red de distribución virtual y una red de envíos tanto nacionales como internacionales. Esto logramos a medida, sobre todo, de empezar a entrar a nuevos portales, a nuevos espacios donde podamos vender, a nuevos lugares donde podríamos hacer alianzas y hemos podido mantenernos a pesar de todo lo que ha sucedido en pandemia. Gracias, Francisco. Si tienen preguntas, tranquilos, pueden si quieren abrir cámara o abrir micrófono y preguntar. Yo tengo muchas dudas, Francisco, en primer lugar, con lo que tiene que ver con el tema de envíos y bueno, y la segunda sería de pagos. Porque los envíos desde Colombia son complicados en términos de peso, en términos de costos, ¿cómo estás manejando eso? Bueno, nosotros tenemos, vendemos ahorita en México y estamos vendiendo en Estados Unidos y lo hemos manejado con 472, que es como la empresa que nos ha parecido más económico para ciertos lugares. Sí, hemos manejado también DHL, pero en este momento, bueno, sucede que todos los envíos internacionales tienen diferentes condiciones en diferentes países. Me preguntan qué tipo de productos. Bueno, mi marca realiza prendas en tejido de punto, prendas que se pueden transformar, son piezas atemporales y manejamos materiales como algodón, petreciclado, alpaca, seda, entre otros materiales. Y bueno, para los envíos con 472, sobre todo, hemos podido lograr ciertas, poder jugar con los tiempos y hemos podido lograr jugar con los valores que nos, que nos manejan. Porque, como les decía, para ciertos países sí se puede enviar con tiempo, entonces hay que tener en cuenta que si uno va a hacer un envío internacional y si para ese país tiene la condición de que se pueda enviar, enviar hasta con un mes de anticipación, ustedes pueden pagar un envío mucho más económico que un envío internacional directo de dos o tres días, que es el más costoso, que es un envío exprés. Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, con los medios de pago, nosotros tenemos cuentas tanto nacionales como internacionales, donde recibimos diferentes monedas. Nacionales, después están Nekira, Biplata, transferencias virtuales y una plataforma que se llama Ipeico. Esta plataforma recibe tarjetas de crédito, recibe pagos contra entrega, también te pueden consignar por Efecti, te pueden consignar por Viavaloto o creo que también pueden hacer por puntos éxito. Entonces, esa es una forma. Y con este mismo Ipeico, también hay la posibilidad de vender para recibir con monedas internacionales, con monedas tanto dólares como euros, y tiene una comisión muy bajita que está del 7%. Algo más, también tenemos cuenta en PayPal, con ellos también, bueno, con el tema de PayPal es un poquito más costoso, te pueden cobrar por transacción unos 20 o 25 dólares. Y hay que tener en cuenta que siempre el valor del dólar, siempre hay que tomarlo de la tasa de cambio que se maneja en el Banco de la República, con las tasas que manejan las casas de cambio, pero para compra y venta. Y a partir de esa, la más bajita, que es la de compra, ustedes tienen que por lo menos quitarle unos 300 a 500 pesos menos del valor, porque como tenemos una moneda tan variable, ustedes pueden llegar a perder su, un poco si ustedes dan un valor muy bajito de dólar o de euro. Entonces, es lo más recomendable al momento de, de hacer una venta internacional. En cuestión de impuestos, nos ha parecido pues que para, para los envíos, ustedes tienen que mirar un valor que no sea exactamente el valor comercial, sino que sea un poco más bajo para que en el momento en que al cliente le lleguen a cobrar, realmente pues no sea un valor tan alto y que no tenga pues que pagar un, un impuesto de entrada pues realmente alto para ellos. Por otro lado, hay que tener en cuenta los pesos, siempre les van a cobrar, no por el peso real de, del producto, sino por pesos volumétricos. Entonces, siempre tratar de que, bueno, no sé en, en cuanto a, a, al tipo de artesanía que ustedes manejen, ya sea con, con maderas o, o con otros materiales, de pronto si tienen algunas restricciones, hay que mirar muy bien eso. Eh, algunos países no las piden, pero otras sí, entonces siempre tratar de tener todo en regla para que puedan enviarlo. Gracias Francisco, yo estoy aprovechando y estoy mostrando tu Instagram para que los artesanos y las personas que van a ver este, eh, esta entrevista conozcan tu producto. Yo sé que, Giovanni, el otro día estaba preguntando, y Giovanni, ¿estás por ahí? Él quería hacer un envío para México, de, de, pero no sé qué pieza era. Giovanni, ¿nos quieres compartir? Eh, buenas noches, sí, me estaban, me contactaron una, una señora de México y quería un, un par de piezas, eh, pero lamentablemente, o sea, eh, porque como son piezas en madera, entonces me dijeron que en lo, en la aduana, sobre todo, podrían perforarlas. Entonces, eh, hay esa problemática, entonces, o sea, ellos hacen el envío, pero no garantizan que las piezas lleguen en el estado. Sí, 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 suele suceder que, sobre todo para, para ciertos materiales, si hay ciertas restricciones. Sí, entonces lo, lo primero que tú, yo estoy aquí matando, o sea, lo primero que tú nos recomiendas sería mirar que, qué restricciones hay en términos de la materia prima. Sí. Segundo, ¿cuál sería el segundo punto? ¿O qué fue lo que tú hiciste? Sobre todo mirar los valores Que posiblemente Les vayan a cobrar en impuestos Porque siempre A uno siempre le cobra Bueno, aparte de los impuestos Siempre le cobran por volumen O sea, nunca te cobran por el peso real A menos de que el peso que vaya De la pieza que ustedes envíen Sea más Equivalga A más del peso volumétrico Eso es algo que toca tenerlo en cuenta Y los tiempos Los tiempos de envío, lo que les decía Si se envía express Es siempre más costoso Se los digo por experiencia Porque yo sí tuve que hacer un envío express Y la verdad me salió bien costoso Les hago la diferencia La misma caja En envío express Me costó 300 dólares Y en envío De 25 días Me costó 100 dólares Ya fue el triple Claro, es significativo Es bastante significativo Bueno, yo tuve que apagar la luz Porque no me aguanto los anfus ¿Qué otras preguntas surgen por ahí? Si quieren Las pueden poner por el chat Yo quería saber Cómo se hace para el botón de Paypal ¿Cuál es la gestión que tuviste que hacer? Por Paypal es muy fácil Ustedes pueden entrar a la plataforma Tienen que incluir Si es necesario Les piden Necesariamente tener tarjeta de crédito Porque este tipo de cuentas Se las maneja de esa manera Y se puede incluir su cuenta bancaria Normalmente cuando les hacen un pago por Paypal Siempre les va a pedir que paguen con tarjeta de crédito Y tienen que tener en cuenta que eso se puede demorar Cuando un pago se realice Se puede demorar unos 15 días en que el banco les acepte el pago Gracias Francisco ¿Y incluiste algún otro medio de pago en tus plataformas? Pues lo que les comentaba Que es Ipeico Que es otra plataforma Es un poco más fácil de manejar Para recibir con tarjeta de débito, crédito O que la gente les pueda consignar por efectivo Vía baloto Esta plataforma ustedes entran a Ipeico.com Creo que es Ipeico.com Es una plataforma de la vivienda Pero también pueden abrirla con otro tipo de bancos La comisión está para compras nacionales Está entre el máximo del 5% Y para internacionales Y puede subir al 7-8% Que no es mucho realmente No repites ¿Cómo es que se llama? Por favor Ipeico Ipeico Se lo va a escribir acá en el chat Vale Y también mencionaste la vez pasada La billetera Neki y David Plata Sí Neki y David Plata también ha sido Uno de los medios Muy importantes Bueno Y sobre todo porque la gente Sobre todo Neki Les permite recibir Como si fuera una recarga al celular De cualquier banco Y es inmediato O sea Si Esta plataforma es de Bancolombia Pero por ejemplo Si el cliente tiene Tiene habilitado Algo que sí tienen que tener en cuenta Es que la gente Tiene que tener Habilitado pagos en línea Porque si no tiene habilitado Pagos en línea No les va No le va a permitir Hacer la transferencia Y eso es a veces Que a veces uno les dice Sí págame por Neki Pero la gente Puede que no tenga Habilitado pagos en línea Y donde se habilita Entonces ahí se pueden frenar Dime Donde se habilitan Los pagos en línea Cada persona Tiene que hablar con su banco O sea Y Que le habiliten La segunda clave Que es la La clave para Para poder entrar a la plataforma O Es la que Permite para entrar A las diferentes Aplicaciones del banco En línea Y con eso Ya pueden Cualquier persona Puede realizar Sus pagos por PC Pero si la gente No lo tiene habilitado Es difícil Que pueda hacer Un pago por Neki O por David Plata Listo O sea Ah bueno Algo importante De Neki Es que puede Puede recibir Los pagos De dos maneras Tú le puedes enviar El link de recargas Al cliente O puedes generar El código QR Para que los clientes De Bancolombia Que ya Realizan sus transferencias Normalmente Ellos simplemente Leen la Leen el QR Y simplemente Introducen el valor Sin tener que introducir Más datos Ok Y todo eso Lo has hecho En el último año Todo Sí He manejado Todas las plataformas ¿Y cómo fue Ese proceso Francisco? Uy Fue Abrupto Fue de Demasiada Información Sobre todo Pues de De crear Mucho contenido Para Para la Para mis redes Tanto Instagram Como Facebook Pero también Para la página web Porque nosotros También tenemos Habilitados Nuestra página web Con carro de compras Este proceso Lo hicimos Con Credit Banco Fue un plan Muy bueno A mí me pareció Pues inicialmente Para probar En En Ventas en línea Fue un plan Que costó Alrededor de Cuatrocientos Trescientos treinta mil pesos Estuvo La página Toda la plataforma Que me pareció Pues no fue costoso Un solo pago Hola Francisco Hablas con El esposo De Liz Esos Trescientos treinta Y algo Para 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 habilitar Fue Un Único pago O es un pago anual O es un pago Es un anual 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 Eso fue anual Cada año Cada año Se lo puede Se lo puede Habilitar Ese valor Estamos Porque Tomar este plan Si me llegaron Notizaciones De otras Plataformas De otra Si me escuchan Ahí Si ahora si te escuchamos Mejor Ah ya Listo Les decía que Yo recibí Varias cotizaciones De varias Empresas Que manejan Las páginas Web Para marcas Muy reconocidas En Colombia Pero en ese momento No tenía pues El dinero en efectivo Porque eran páginas Que costaban Siete Ocho millones Diez millones Quince millones Y Pues más Las fotografías Más todo el montaje En ese momento No lo podía hacer Entonces Cuando miré Esta opción Me pareció muy buena Porque Uno Puede ir subiendo Toda la información Y la puede ir Modificando La primera vez Si le ayudan En montar Toda la página Pueden ser Cincuenta Cincuenta Imágenes Como mil imágenes Y Ellos Le ayudaban A hacer todo El montaje De la tienda Ok Listo Entonces Yo creo que Están Están ingresando Más personas Entonces Vamos a Hacer lo siguiente Si les parece Voy a parar La La grabación Un minuto Compartamos Que surgió En salas Quien nos quiere Compartir ¿Qué estabas Diciendo Francisco Que te quedaste Con las palabras En la boca Nos quedan Diez Nueve minutos Y cuarenta y cinco Segundos Aprovechemos Bueno Si estábamos Hablando Con Oscar Granja Y pues Mirando Como las posibilidades En las que También se pueda Mostrar Mucha más Información De lo que El cliente Necesita Información A mano Catálogos Y demás Ah bueno Y las opciones De cómo vendíamos Nosotros hemos vendido Tanto por Facebook Por Instagram Por Whatsapp Y por página web Pero ha sido Un trabajo Arduo Entre la persona Que entra A comprar A página web A veces No siempre A veces Escribe a Whatsapp Para preguntar Más sobre los productos Y de ahí Toma la decisión De comprar en web O si no Mira en la página web Pero decide Comprar mediante Whatsapp Sí O sea Que hay como Mix De De Plataformas Que se yo Exacto Sí Uy sí Mira que nosotros Aplicamos Para el día Sin IVA Ese día Fue brutal Fue Nos fue muy bien Pero llegaban Mensajes De una parte De otra O sea Entre la página Estábamos entre Instagram Whatsapp Y página web Y era como que Bueno Respondiendo Mirando Mostrando Y eso Fue un trabajo Mucho más pesado Claro Bueno Llegó Ahorita Yesenia Y Se subió Amparito Y Quisiera Ponerlas Un poquito En contexto Estamos aquí Con Francisco Sepúlveda Que ha tenido Todo un aprendizaje Durante esta Pandemia Y nos está compartiendo Su aprendizaje Así que si tienen Preguntas Ustedes también Pueden hacerles Preguntas Directamente O aquí En el chat Nos quedan Siete minutos Entonces ¿Qué más Preguntas Surgen? ¿No hay preguntas? Preguntas ¿Qué más Preguntas Con confianza Con confianza Hola Buenas noches Hola Francisco ¿Cómo estás? Hola Jess ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Muy bien No pues la verdad Es que Con respecto A este tema Surgen Un mundo De preguntas Porque Pues creo que También estamos Todos Como en esa En esa En esa En esa Transición Por ejemplo A mí Me surge Como Listo A la hora De crear La página Web No sé Si O sea ¿Qué requisitos Hay que tener Para crear La página Web Si Si te Si te Controla Por ejemplo La DIAN Industria Comercio Todas Esas cositas Que pues Uno pues A veces Omite O uno piensa Que solo es Crear la página Pero detrás De eso También hay Hay Estas Estas Entidades Entonces No sé Pues si Nos aclaras Desde tu Experiencia Bueno Las entidades Si las Si los van A controlar Pero hay Que tener En cuenta La cantidad De recursos Que manejen Sobre todo En cuentas En los movimientos De bancos Entonces También tienen Que ver Como los topes En los que manejen O sea Siempre Si ustedes Pasan topes Pues una Declaran renta Pero puede Que no paguen Y la otra Es que ustedes También Pasen topes Y aparte De pagar renta Pues se tengan Que pasar A régimen Común Entonces Eso si hay que Tenerlo muy En cuenta Si ya son Régimen Común Pues como Es mi Caso Que Yo si manejo IVA Manejo Un montón De impuestos Pues yo Si tengo Que estar Constantemente Presentando Pero también Como persona Natural También he manejado Ciertos movimientos Y hasta ciertos Topes Tratar de no Pasarse Porque si no Ya es complicado Regresar De régimen Común A régimen Simplificado Entonces Pero si Lo que les digo Si van a Si van a estar Sobre todo La DIAN La DIAN Hace Cruce de Información Con todas Las entidades Entonces Si tú sabes Que Entra dinero En bancos Pues obviamente La DIAN Lo va a saber Porque entró A bancos Pero si hay que saber Pues como 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 tratar De jugar Con estos Con estos Medios de pago Y si pues Les cobran Comisiones Es un plus Porque las comisiones Cuando son de retención En la fuente O reteica Que les hacen Que normalmente Hacen estas Plataformas Pues eso Se lo puede Llevar Vía Declaración De renta Para bajar Un poco Impuestos Porque de todas maneras Esos impuestos Pueden ser Deducibles O sea Que si somos Régimen Simplificado Sí o sí Nos van a Nos van a A cobrar Y por ejemplo ¿Cuál sería Más o menos No sé si Sabes El tope máximo Que Pues este año Pues a ver Yo tenía entendido Que más o menos Ciento A ver Espérame Cuánto está el tope Como ciento Ciento ocho millones O ciento O ciento Doce millones Creo que está Pero el tope Para declaraciones Más bajito Como sesenta Y algo No más Otra cosa Cuando tú Tú manejas Payu Payu Creo Ah no Payu no Yo ahorita Estoy manejando Otra plata Que se Otra plataforma Que se llama Ipeico Cuando tú Haces el contrato Con estas Plataformas Cuánto te deducen De O cómo es la cuestión A la hora De hacer Ipeico Cobra más o menos Entre el cinco Al siete por ciento De De la De la venta Que tú realices Lo chévere es que Esta plataforma Tú puedes crear Un link de pagos Es decir Que tú Creas el producto Creas el link De pagos Le envías al cliente Y el cliente decide Si lo puede pagar Con tarjeta débito Con tarjeta crédito O de manera presencial En efectivo Y a baloto O Creo que también Es punto Sexy Todo punto red Que son varias Varias opciones Que tú puedes tener Para que Te paguen Porque si Me ha sucedido Que hay gente Que no me Que dice No Pero es que Yo vivo en Bogotá Pero no tengo No manejo Cuenta bancaria Yo necesito Tengo un efecti Muy cerca Entonces Cómo podría ser O Se los puedo Pagar directamente Pero pues Si uno tiene Esta plataforma Pues es mucho Más fácil Y es más seguro Y te llega Directamente También Acepta Estas Cuentas Así como Más informales Como David Plata Y Banco Colombia a la mano No No Para eso Están Las plataformas O sea Banco Colombia a la mano Te recibe Solamente de Banco Colombia Creo que es Pero si tú Quieres recibir De cualquier Banco Que sea Que no sea Crédito Sino débito Puedes utilizar Neki Porque Neki Te recibe De todos Los bancos Y el pago Es inmediato Por eso Pero Por ejemplo El Neki Lo podemos Enlazar Ahí en Paico No 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 Porque es Otra Plataforma Diferente Aunque Neki Y si funciona A ver No he hecho La prueba ¿Sabes? Pero si la voy a probar Te dejaste en la duda Pero no la he visto Como la opción Pero creo que si se puede Porque uno lo puede poner Por pago de PCE Porque Porque por Neki Se puede Pagos PCE ¿Cierto? A ver Perdón Una cosita Por ejemplo A mí En David Plata Me han consignado Y yo puedo hacer Directamente La transferencia Yo tengo cuenta En Itau Y David Plata Me da la opción De transferir Lo que me Consignan En el bolsillo De David Plata De transferirlo El mismo día A mi cuenta De ahorro Sí Bueno Sí Es que les digo Sobre todo De Ipeico Como para 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 las personas Que quieran manejar Pagos con tarjeta De crédito Pero no quieran Tener datáfono Porque recuerden Que el datáfono Les cobra 60 o 70 mil Pesos mensuales O si lo compran Tendría que ser Como 115 Creo que estaba En este momento Yo Ya no utilizo Datáfono Les soy muy sincero Yo lo devolví Hace Hace 8 meses Lo devolví El datáfono Porque me aparecieron No has visto Uno que están ofreciendo Que cuesta Ahorita están ofreciéndolo 45 mil pesos Se llama Bol Sí Lo he escuchado No sé Pero pues No sé No sabes Cómo funciona Es que yo estoy Como interesada Me parece Pagas una vez Y ahorita Está en promoción 45 mil pesos A ver Espérame Yo sé que una clienta De Bogotá Tiene uno de esos Datáfonos Ella me recibió Un pago en Bogotá Espérame No sé Si es ese mismo Bueno El tiempo Se está acabando Sí Lo que es